Hola amigos y amigas, sean todos bienvenidos a un nuevo vídeo al canal. En la era digital en la que vivimos, la tecnología se ha convertido en un componente esencial de nuestras vidas. Las tabletas inteligentes en especial, son la piedra angular de esta revolución tecnológica, ofreciendo una versatilidad y funcionalidad sin igual. Es por eso que en este vídeo, quiero enseñarte cuatro diferentes modelos de novedosas y eficientes tablets inteligentes, que gracias a su gran potencia de rendimiento y con un estilo elegante, se han convertido en un dispositivo indispensable en nuestras vidas, impulsando la productividad, el entretenimiento y la conectividad. No olvides que los enlaces directos de cada uno de estos dispositivos, te los dejaré abajo en la descripción del vídeo y en los comentarios, con el fin de que puedas entrar y mirar con más detalles, todas sus características y precios actualizados. También, quiero invitarte cordialmente a que por favor te suscribas al canal, actives la campanita de notificaciones y no dejes un buen me gusta si el vídeo es de tu agrado. Ahora sí, empecemos. En la posición número 4, tenemos la Lenovo Tab P11. Desde su salida al mercado, este reconocido modelo de tablet Lenovo, ha superado las expectativas de rendimiento y eficiencia para sus miles de usuarios, permitiendo ver tus películas, leer con una visual suave y nítida, realizar trabajos exigentes y ver el mundo del entretenimiento en una pantalla vívida 2K de 11 pulgadas de segunda generación, acompañada por un sistema de sonido envolvente fluido, nítido y emocionante, creado por el sistema de cuatro altavoces potenciados por la tecnología Dolby Atmos. Por otra parte, no carecerás de bajo rendimiento y fluidez en este dispositivo, gracias a que esta Lenovo Tab P11, está equipada con un nivel bien alto en la tabla de clasificación, con un imponente procesador veloz de ocho núcleos, el cual te brindará la mayor velocidad al navegar por múltiples aplicaciones a la vez, y te dará la conectividad más rápida, con menor latencia y mayor capacidad. Con esta capacidad de rendimiento rápido, podrás trabajar con dos aplicaciones a la vez, con el modo de pantalla dividida de Android 12. Además, con una frecuencia de actualización uniforme, puedes cambiar sin problemas de una aplicación a otra. También, podrás explorar una página en una pantalla, al tiempo que tomas notas o haces comentarios simultáneamente en la otra, con el lápiz de precisión. En cuanto a su autonomía, podrás disfrutar de hasta 10 horas de uso, gracias a la batería integrada de larga duración. Además, con la capacidad de carga rápida de la tablet, la batería se recargará por completo de manera mucho más rápida. El precio de este novedoso modelo de tableta inteligente TAP-P11, no supera los 249 euros a día de hoy, y tendrás el enlace directo de compra abajo en la descripción del vídeo y en los comentarios. En la posición número 3, tenemos a la Dugi T20. La variedad de tabletas inteligentes en el mercado se ha reducido notablemente con el paso de los años, pero aún es posible encontrar alternativas de nueva generación a cargo de reconocidos fabricantes. Por ejemplo, podemos centrarnos en lo que tiene para ofrecer este elegante y eficiente modelo Dugi T20, un modelo que se mantiene dentro del rango de los 240 euros a día de hoy. El precio es más que justo para este dispositivo de gama media, teniendo en cuenta que dispone de una vívida pantalla de protección ocular con resolución Full HD de 2K y de 10,4 pulgadas, y que funciona a partir de un sistema operativo Android 12. El panel táctil que integra adopta un cuerpo totalmente metálico que es más duradero. La pantalla táctil plana es más sensible y precisa, y admite el uso de bolígrafos sensibles a la presión. Además, incluye suficiente potencia de rendimiento gracias a un procesador de 8 núcleos combinado con tecnología de procesamiento de 12 nanómetros, con el fin de reducir el consumo de energía y la generación de calor, acompañado por la novedosa tecnología de expansión de memoria, la cual amplía la capacidad de memoria RAM de 8 GB de base a 15 GB en total, y de igual forma, poder expandir los 256 GB de almacenamiento base a 1 TB con una tarjeta microSD, permitiendo de esta manera poder abrir varias aplicaciones y almacenar grandes cantidades de datos de forma mucho más fluida y sencilla. Con este modelo de tableta, podrás contar también con una cámara trasera de 16 megapíxeles, más una cámara frontal de 8 megapíxeles, con las cuales podrás capturar instantáneamente escenas emocionantes. Por otra parte, esta tablet Duji T20 podrá brindarte fácilmente hasta 10 horas continuas de autonomía en la reproducción de tu música favorita, hasta 880 horas de tiempo de espera y hasta 72 horas de navegación web, gracias a su batería de 8300 mAh, con la cual también podrás realizar tus tareas más exigentes y múltiples operaciones más. Podrás adquirir esta elegante tableta Duji T20 de gran rendimiento y autonomía a un precio no superior a los 240 euros a día de hoy, un precio más que justo para la gran eficiencia de sus funcionalidades y durabilidad. Recuerda que tendrás el enlace directo de compra abajo en la descripción del vídeo y en los comentarios. En la posición número 2, tenemos a la Blackview Tab 12 Pro. Si buscas una tablet con grandes características a un precio bastante asequible, la Blackview Tab 12 Pro es sin duda una excelente opción y lo mejor de todo es que su precio es bastante económico, mucho más de lo que podrías imaginar por todo lo que lleva en su interior. Estamos hablando de una tablet que cuenta con una cubierta trasera acabada en un elegante metal esmerilado, haciéndola que sea perfecta para llevarla a cualquier parte y poder estudiar o jugar sin problemas. Su pantalla alcanza las 10 pulgadas y dispone de una resolución Full HD capaz de mostrar imágenes con una buena calidad de color. Es perfecta para ver películas y series ya que también incorpora un sistema de doble altavoz estéreo que consigue un sonido tan potente como inmersivo. Además, es una buena opción para leer ya que ofrece un modo de luz nocturna, la cual se encarga de ajustar y optimizar automáticamente la luz de fondo, con el fin de proteger nuestros ojos en esas lecturas de larga duración. En su interior, encontraremos un procesador Unisoc T606 de 8 núcleos, acompañado de hasta 14 GB de memoria RAM, incluida la memoria virtual de 6 GB. Gracias a ello, conseguiremos una mayor fluidez a la hora de tener abierta varias aplicaciones. También dispone de un sistema de almacenamiento de 128 GB, que podremos ampliar hasta 1 TB mediante el uso de tarjeta microSD. Además, incorpora un sistema operativo Android 12, una de las versiones más recientes del popular sistema operativo de Microsoft. En cuanto a su autonomía, su batería alcanza los 6.580 mAh, que nos permitirá disfrutar de hasta 7 horas de reproducción de video, de manera que no tengamos que estar pendiente de cargarla de forma continua. También conviene mencionar que admite tarjeta SIM con doble compatibilidad 4G LTE, para poder navegar por Internet desde cualquier lugar. Tampoco te faltará el Wi-Fi de doble banda de 5 GHz, con el que podrás conectarte de manera más segura y rápida a Internet, así como una doble cámara, una trasera de 12 megapíxeles y una frontal de 5 megapíxeles, con el fin de que puedas capturar tus mejores momentos con una calidad más que aceptable. En cuanto a su precio, podrás adquirirla a un precio no superior a los 150 euros a día de hoy. Es importante también reseñar que dispone de más de 1.200 valoraciones en Amazon por parte de los compradores, de los cuales el 90% califica a este dispositivo con una puntuación de 4 y 5 estrellas, lo que nos asegura que estamos ante una compra más que acertada. Recuerda que tendrás el enlace directo de compra abajo en la descripción del video y en los comentarios. En la posición número 1, tenemos a la Teclax T40S. Este atractivo estilo de dispositivo inteligente Teclax T40S, es una tablet que combina un rendimiento potente con una portabilidad excepcional, integrado en un elegante diseño de cuerpo de metal gris. Equipa una pantalla cinemática 2K de 10,4 pulgadas, con un procesador de 8 núcleos y una gran capacidad de almacenamiento de 128 GB, lo que hace de esta tableta una perfecta herramienta tecnológica, tanto para el entretenimiento multimedia como para la productividad diaria. En su interior, podremos encontrar un potente procesador MediaTek MT8183 de 8 núcleos, acompañado con 8 GB de memoria RAM, lo que asegura un eficiente rendimiento más que aceptable y fluido en todas tus tareas, ya sea que estés navegando por la web, reproduciendo videos de alta definición o ejecutando aplicaciones exigentes. Además, su almacenamiento de 128 GB te permitirá guardar de forma segura todos tus archivos y contenido multimedia. Aunque si necesitas más de espacio, puedes expandir el almacenamiento con una tarjeta microSD. Por otra parte, destacamos nuevamente el poder disfrutar de una experiencia visual impresionante en esta tablet, gracias a su pantalla de 10,4 pulgadas con resolución 2K, la cual otorgará colores brillantes y detalles nítidos que te sumergirán por completo en tus contenidos favoritos. Además, cuenta con múltiples modos de visualización, con el fin de ayudarte a proteger tu vista y tener la facilidad de elegir el modo noche y modo lectura, así como modo nocturno con poca luz azul. Esta tablet T-Class T40s viene equipada con el sistema operativo Android 12, el cual ofrece una experiencia de usuario muy intuitiva y fluida. Con un diseño optimizado y funciones de privacidad mejoradas, podrás estar seguro de que tu información estará protegida en todo momento. En cuanto a las cámaras, esta tablet cuenta con una cámara trasera estándar de 13 megapíxeles, con sensores CMOS que permitirán capturar imágenes de buena calidad, y que además, también podrás contar con una cámara frontal de 5 megapíxeles con la que podrás realizar videollamadas y selfies. En cuanto a su autonomía, su batería de larga duración de 6000 mAh te brindará una duración prolongada, lo cual te permitirá disfrutar de un rendimiento duradero sin tener que preocuparte por quedarte sin energía. Además, es compatible con carga rápida de 18W. El precio de esta novedosa y elegante tablet no supera los 139 euros a día de hoy. Además, cuenta con más de mil valoraciones en Amazon por parte de los compradores, de los cuales califican con una puntuación de 4.4 y 5 estrellas, lo que nos indica que es un dispositivo de gran aceptación por su gran rendimiento y economía. Recuerda que tendrás el enlace directo de compra abajo en la descripción del video y en los comentarios. ¡Gracias!